ayer dije que el núcleo estaba formado por protones que tenían carga positiva, neutrones que no tenían carga y electrones que eran más chiquetitos y tenían carga negativa y puse que los electrones estaban aquí, bueno pues mentira los electrones se reparten en capas alrededor del núcleo una capa, otra capa, otra capa, otra capa y así hasta el infinito hasta que haya electrones entonces en un átomo hay varios niveles nivel 1 por aquí nivel 1 2, 3 y 4 hay cuatro niveles, bueno hay más, puede haber más, pero vamos y cada uno tiene un nombre, un nombre de capa la capa K L, M y N va a seguir en el alfabeto ok bueno, ¿cuántos electrones puede haber en cada capa? pues se puede hacer una fórmula, una progresión que sigue esta expresión 2 por el nivel elevado al cuadrado es decir, aquí podría haber 2 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2 2 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 2, 4 por 2 2 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 por 2 es 18 y 2 por 4 al cuadrado, 16 por 2 es 32 ¿vale? la última capa tenía que haber una de 8 pero eso es como se rellenan eso lo veréis el año que viene, no sé si no, el siguiente ¿cómo se rellenan? no, de eso que estoy hablando no será más más simplificado pues si no, no hasta la Q pues aquí viene hasta la N pues como os enseño yo eso no tiene ejercicio, ni en la libreta, ni ejemplo, ni nada ¿qué? pues está en tecid o a lo menos que no te acuerdas bueno, que me da igual que yo haga hasta la F si hace falta pero entonces os ha tenido que enseñar como se rellenan pero entonces os ha tenido que hacer diagramas de muebles ¿qué? no ¿vale? ¿cómo es? una cosa que tiene una flecha así un átomo un átomo la capa Q o PQ pero esa era la última del top que no tienes por qué llegar bueno esto también tiene 32 como mucho ¿vale? esto a mí se me ocurre ¿alguien tiene una tabla periódica por aquí? ¿alguien tiene una tabla periódica? que no, que esto no es una tabla periódica una papa frita pero bueno carbono por ejemplo el carbono tiene 6 protones entonces voy rellenando esta y luego esta ¿vale? entonces si tiene 6 puedo rellenar 2 de aquí y 4 de aquí 2 y 4 es 6 ¿ok? entonces que tenéis que poner 2 y 4 o como dibujarlo ¿cuánto de ustedes? si tuvierais que hacer dibujos serían 2 aquí y 4 aquí pues ya está el azufre que tiene 16 ¿qué hago con él? ¿qué hago con el azufre? sería 2, 8 2 y 8, 10 y 6, 16 y los demás 0 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 entonces ustedes os quedaréis con esto ¿no? 2, 8, 6 ¿qué? ¿el qué? ¿y yo? que da igual que tienes que ir rellenando 2 más 8, 10 hasta llegar a 16 cuando llegas a 16 te paras 2, 8, 6, 16 se acabó entonces el azufre tiene 2 electrones en la primera capa 2, 8, 8, 8, 8, 9 y 6 en la tercera poquito a poco el azufre el bromo 35 ¿cuántos tiene? 2, 8, 9, 10 10, 10, 11, 28 28 hasta 35, 7 entonces va rellenando uno que tenga 76 el 76 es el el osmio pero y entonces ¿por qué el 2, 8 en el latino siempre pone 18 puesto 6? porque ya me paso tengo que contar el número de electrones que hay aquí a ver esto esto es como un cine en la primera fila hay dos posiciones en la segunda 8 en la tercera 18 entonces la gente va llegando y se va sentando ¿qué tiene? 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 2 aquí 4 aquí ¿qué tiene? 16 2 aquí 2 luego 8 aquí 10 y hasta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta aquí 2 y 6 es como un cine aquí sería hay que yo voy contando aquí yo voy contando aquí 2 y 8 10 18 28 y siguiente 32 60 y ya me quedarían 16 porque ya el otro es 32 entonces la capa de Valencia de este ¿cuál es Alejandro? pero no se puede poner 16 y hay que ir bajando ¿bajando de qué? primero pone 10 y después 6 ¿y por qué pone 10 y 6? porque no se puede poner 16 ¿y por qué 10 y 6 sí? porque tiene que estar llenando para que la última haya 8 pero sí pero ¿por qué 10 y 6 y no otro número? no, pero te falta algo de lo que te han explicado que cuando tiene 32 a ver tú esto lo tienes que repartir así 2 con 6 esto sería 2 con 6 con 10 y esto sería 2 con 6 con 10 con 14 entonces aquí cuánto sobran 16 ¿no? pues serían 2 con 6 no, 2 con 6 con 8 ¿no? 2 con 6 con 8 ¿y cuál es la capa de Valencia? sí, pero vale yo escribo esto pero es que esta no es la de Valencia yo no sé cómo te lo ha explicado pero ni ha sido claro ya, ya pero es que entonces entonces no se puede seguir el orden así esta es la libreta mañana que yo mira a ver cómo te lo ha explicado ¿la tienes ahí? ¿no o no? ¿eh? como yo mañana me buscaré la manera voy a sacar ejercicio de esto nada más y yo mañana buscaré a ver pensaré a ver cómo lo hace